¡Hola muertos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Grounded Y para el día de hoy os voy a enseñar un secretito que hay en este juego Un easter egg maravilloso En el que encontraremos un trébol de 4 hojas Así que si queréis saber dónde está Pues a ver el vídeo Aquí estamos en el juego y vámonos A por ese trébol de 4 hojas que está por aquí Por esta zona acuática Así que salimos de casa, tenemos un largo trecho Hay que tener bastante cuidado De que hay bastantes arañas y bichos raros Y muy importante Que no se nos olvide Llevar una antorcha Es muy importante llevar una antorcha Porque hay que meterse por debajo del agua Por una cueva que si no vamos con la antorcha No vamos a poder ver nada Y seguramente nos cueste un montón Encontrar la salida Así como digo, vamos por aquí Hay que tener cuidado De no encontrarnos con Los bichos grandes Me da muy mal rollo Hay que cruzar por aquí obligatoriamente Así que venga, tú fuera Me da muy mal rollo los bichos esos de Las chinches esas Petulentas Como se diga Porque te matan bastante fuertemente Y por aquí también hay que tener cuidado Hay que tener cuidado por todos los lados No encontrarnos arañas Así que Vale, vamos a avanzar ¿Vamos bien de camino? Sí, vamos bien de camino yo creo Es un largo trecho Pero bueno Si lo conocéis pues Tampoco es tanto luego Lo que sí hay que tener cuidado Vale Hay muchos de estos Por el camino Muchísimos Pero que no supone ningún problema Como digo Mientras podamos evitar las arañas Mejor que mejor Vale Entonces vamos hacia la zona Vamos a llegar ya Queda poquito Por aquí hay más Que por aquí hay un montón Y aquí tenemos Una cabañita de estas Por si no habéis encontrado Pues bueno Ya lo digo Aquí tenéis Una sala de estas de investigación Vale Llegamos Ahí arriba es que hay un montón Vamos por aquí Tenemos que pasar Hacia el otro lado A ver si me van a venir Todos los bichos A la muerte Por favor Tenemos que avanzar Lo que te digo Y llegar Ahí está Cuidado Porque por aquí hay arañas Tenemos aquí la cabeza Esta del muñeco Que vuela un montón Y llegamos aquí A la zona de agua Vale Mapita Por aquí Zona acuática Y como digo Tenemos que Bucear Hay una araña por ahí La araña no se va a meter en el agua O sea No os preocupéis Ahí está el Battletoth Por si no habéis visto Que vuela un montón Ahí está Ah vale Que hemos descubierto Hay un Battletoth Creo que hay varios Pero bueno Ahí tenéis uno Y A ver Donde estamos Vale Creo que era más para acá Creo que era por aquí Vamos a buscar Como digo Tenéis que bucear Y encontrar Un agujero Vale Es este Aquí está el agujero Ahí visto Como digo Tenemos aquí Esta zona Con la marco de nuevo Aquí en medio Que tenemos ahí al Battletoth Ahí al muñequito Que vuela un montón Ahí está Así que vamos a ponernos Vamos a quitarnos esto Nos ponemos La antorcha Ahora en cuando Entremos por ahí dentro Cuidado con el Con el oxígeno Hay que respirar bien Así que cuando estéis Preparados Para abajo Ponemos la antorcha Un segundo Ahí que no ve nada Tú Ponemos la antorcha A pesar de que no me la había puesto La antorcha aguanta bastante bien Debajo del agua No sé por qué Pero aguanta Ahora entramos Y ahora sí que sí Con la antorcha encendida Tenemos que ir A todo lo que da Vale Tener cuidado con el oxígeno Pero nos metemos por aquí Nos perderemos Moiremos Espero que no Hay que tener bastante cuidado con esto Creo que estoy volviendo para atrás ¿Es posible? No ¿Sí? Estoy volviendo para atrás Vale, es chumbo el camino, eh Creo que es chumbo Que esa parte te puede confundir bastante Así que Vamos de nuevo Madre mía Madre del amor hermoso El lío ¿Dónde estás? Ahí Es jolabado, eh Ahí está Vámonos Vamos con el buceo Y no os perdáis Con cuidado Con cuidado por esta zona Ahí vale Ahí nos hemos chocado Así que Tienes que ir por aquí Nos metemos por las piedras Y Llegamos Cuidado el oxígeno, eh Cuidado el oxígeno Atravesamos Uy Hemos respirado Justo al final Vale Llegamos A esta especie de cueva En la que Ahí Al final Encontraréis El esteler De Realmente eso no sé dónde es Y aquí tenemos El trébol De cuatro hojas No podemos pillarlo Creo No sé si lo podemos talar Pero ni nada más Tenemos un poquito de agua por aquí Voy a investigar Porque realmente no sé si hay muchas cosas Creo que ni nada Es solo agua Y ahí está El trébol De cuatro hojas Anda que puedo pillarme Claro, cuatro cosas Evidentemente ¿Lo veis? Cuatro hojitas El trébol Pues nada Este era el esterec Que os quería enseñar Intentaré buscar más cosas Como ya habéis visto Bueno, hemos encontrado también Un batel todo así De casualidad Pero bueno Tenemos aquí Trébol de cuatro hojas Ahí lo lleváis Y nada más Así que Hasta aquí El vídeo De hoy Pedazo de episodio Ya habéis visto la localización De este trébol De cuatro hojas Y nada Por la parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De brónde Chau 3, 2, 1 Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!